Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. La receta de hoy es Muffins Salados. Es una receta muy rica, fácil y sencilla. Ideal para una cena rápida. Los ingredientes que vamos a utilizar son un sobre de levadura química, 4 huevos, 200 gramos de harina, una lata pequeña de atún, una cebolla mediana que la hemos freído con un poco de sal y aceite, 3 cucharas de salsa de tomate frito, 100 gramos de mozarella, medio vaso de aceite, un yogur sin azúcar, un poquito de aceitunas negras, media cucharita de sal, media cucharita de orégano y una cuarta cuchara de ajo en polvo. Bismillah, vamos a empezar. Mezclamos la harina con la levadura química y la reservamos. Aparte, en otro bol echamos los 4 huevos y batimos bien. Le añadimos el aceite, el orégano, la sal y el ajo en polvo y batimos de nuevo. Y también le añadimos una cuchara de queso de mozarella. Y finalmente, añadimos la mezcla de harina y levadura poco a poco. Ahora, rellenamos el molde de mazons que lo hemos untado con mantequilla y harina. Y luego, por encima, ponemos un poco de salsa de tomate, un poquito de atún un poquito de cebolla frita y lo decoramos con unas aceitunas por encima. Ahora, lo metemos al horno que hemos precalentado más o menos 20 minutos. Y cuando lo saquemos del horno, le ponemos encima queso mozarella y lo metemos al horno que ya está apagado durante un minuto, solo para que el queso se derrita. Nuestros muffins están listos. Han quedado súper esponjosos y deliciosos. Vosotros podéis rellenarlo con cualquier relleno que os gusta. Bueno, como os digo siempre, dadle al dedito de arriba y si os gusta esta receta, suscribiros, la gente que no está suscrita a mi canal y que no se os olvide dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo mío. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!